Venimos que camas y andamos a tinta Digo radio, es un solo de chaval Que se relacionan bien con el chaval Que no se queman Tra, da, 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 da Venimos que camas y andamos a tinta Digo, ya, 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 ya Que el otro de niños en su piel no le�ete puliando Pellico, un trabajo para guir Por que el rima pasa si te pongo ¿De dónde saliste? ¿Dónde te das? ¿Vuela? ¿Te gusta la mamá? ¿Que gusta la tabuela? ¿Sí más que te viste? No se quede, no se quede, no se quede No se quede No se quede, no se quede No se quede, no se quede No se quede, no se quede No se quede No se quede, no se quede No se quede No se quede